muy buenas a todos aquí estamos en una nueva batalla de delanteros en el que vamos a enfrentar de mi equipo de alemán dioses a delantero como estáis viendo está yendo bastante bien con 10 goles con ahí que son según ahí ponen 23 partidos pero 10 goles de 3 partidos y son 10 goles y contra el contra 10 vi de raúl estamos llamada con él y a ver que está haciendo esta nueva batalla que como se llama en dioses yo creo que es muy buena tú qué opinas bueno también porque está sin verdad un gran jugador Ahí está, ¿no? Sí, me dice que es mágico. No, 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 no. Suerte. Bien ahí, Robby. Sube, 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 sube. No. Ahí está. Gol, 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 gol. Este es un mágico, muy bien. De delante es un mágico. Bien, bien, bien. Un mejorito, un mejorito este punto en el vídeo. Y no va a dar la atención a mi vida. De delante es un mágico. De delante es un mágico. Tiene que poner amor de delante. De delante es un mágico. Bien. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Casi! ¡Gracias! ¡Casi! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Me tengo que meter un gole proletivo! Uno a uno el todo Uno a uno No, no, marqué con Uno a uno Lo que pasa cuando marcamos Uno que no Cuando uno que no es Nos muere En la pena, pero bueno Uno a uno vamos vamos sí señor que imagina muy bien en serio es un empate me encanta tío aunque ya tenía de mis alemanes del pro pero bueno voy a estar en el vídeo el apagó casi me han taponado ahí está sí chuta casi Bueno, vamos, 3 a 1 2 con este Muller Y ninguno de David Y Muller, 3,8,3 Y David, 6,5 Por ahora la vamos ganando Pero no nos confiamos Tiene que dar la segunda parte Vamos, Muller Chuta, Muller, gol Y firma, Muller, es que no falla, macho Es que no falla, es un máquina Es un máquina, en serio Madre mía, tío Un killer del área Es un máquina, Muller Me encanta, tío La estrella es flor, pero El secundario El siguiente es Muller, macho De los que me fundó al Chuta, Muller No con su carrera No, tío, que nada más Uff Ah, qué mal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Asistencia Asistencia Buscaso Damn, ay, ay Ay Cosima de mi Madre mía Me ha parado el tiro Me lo ha parado Bien ilah Para dejar的人 cuidado, bien despejado, vámonos ahí va, me la liao, 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 gol de tebi 3 de Müller, 1 de tebi la mierda, un juego loco me la liao, 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 tebi la biblioteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!